Bocchiniar Bocchiniar es pensar antes que los demás No hubo un tipo en el mundo con esa velocidad mental Así definió Gustavo Cordero a Bocchini en una entrevista con el gráfico Y es que Bocchini era eso Era gambeta, era velocidad, era guapesa Era pensar la jugada antes de que la pelota llegue a sus pies Era distinto Era la compañía perfecta para el paladar negro independiente Pelota al piso, nunca pelotazo Un fútbol exquisito y muy vistoso que le gustaba a la gente Bocchini provocaba admiración Tal es así que Maradona, sí Diego Armando Maradona, el mejor de todos los tiempos Arberro y ingresar por Burruchaga en el partido ante Bélgica por la Copa del Mundo del Mundial 86 Lo miró y le dijo Pase maestro, lo estábamos esperando Y lo primero que intentó el Diego fue tirar una pared con el Bocha Pero no pudo ser El jugador del rojo se pasó de largo al momento de recibir el último paso No es para menos tanto respeto El 10 tenía enfrente al otro 10 A su ídolo Aquel que vistió siempre la casaca independiente Pese a que muchos fueron los equipos que lo quisieron Sevilla, Boca, muchos otros Pero ninguno fue más fuerte que el amor que Bocchini tenía para el club de Avellaneda Y eso fue agradecido infinitamente No solo por la hinchada roja Sino que también por todo el fútbol argentino El cual podía acercarse Con la cara de muchos hinchas De otros equipos incluso A la cancha solo para verlo a él Al maestro Al gran Diego Obviamente cuando llegaba la hora de enfrentarse independiente Todos se preocupaban El solo hecho de tener un jugador con estas características Lo hacía un rival muy difícil Por el simple motivo de que la genialidad del Bocha Le permitía dar pases imposibles O meter goles fantásticos Cuando parecía que la jugada estaba perdida Un claro ejemplo es el gol que le hace Racing Cuando tras un pase al borde del área Que le queda muy pegado al pie de apoyo El Bocha saca un disparo sublime Que se mete por encima del arquero Goles hay muchos Y asistencias también Se puede recordar la asistencia a Barberón con Vélez El gol a la Juventus O aquel que le hizo a Peñalor en la Libertadores del 73 Gambeteando no a 1 ni a 2 Sino a 9 rivales Para luego colocarle en el palo más lejano del arquero Eso es Bochini Eso es lo que provocaba y sigue provocando